La zona de silencio. ¿Qué es mi? ¡Granda! ¡Muy,uy,uy,uy! Pues es que es un lugar del cual no mucha gente lo conoce, ¿no? No es como el Triángulo de las Bermudas, que es un tema que todo el mundo está, en todo el mundo lo conoce. Este lugar está en el mismo paralelo y suceden cosas muy extrañas ahí, pero al mismo tiempo no es masivamente conocido. Entonces me pareció a mí muy interesante, cuando fui a visitarlo, la gente de ahí nos contaba tantas cosas que suceden y hay unos que sí eran cosas que sí sucedieron y hay otras que son también leyendas urbanas y mitos, está lleno de eso, entonces nos enriqueció mucho y eso, como te puedo decir, inspiró. De estos relatos que tuvieron la oportunidad de escuchar, ¿alguno que les haya impactado más? ¿Tú escuchaste algo de...? El que más me ha impactado es lo que te pasó a ti, rodando ahí, el del dron. Bueno, pues es que nos falló un... Llevamos equipo para hacer testing de las locaciones que queríamos, entonces cuando estábamos ahí en la zona del silencio, sí falló, nos marcaba error en el control y se fue. Y se perdió y lo encontramos hasta un día después y entonces sí tuvimos muchas precauciones cuando estuvimos ahí, este, digo, porque sí dijimos no queremos, queremos tomar la precaución porque no queremos traer a todos y rodar aquí el resto y nada que se pierde, el material, ¿no? Pero me parece a mí que fue un factor que le dio un poco más de misterio, tanto al cast como al equipo de la producción. Toda la gente del club estaba sorprendida y, ¿no? Se quedan contigo, esas experiencias. Y Melina, cuéntanos un poco más sobre Ana, sobre cómo es tu personaje y cómo representa a la mujer. Ana es una madre soltera, psiquiatra y ella realmente lo deja todo en ese momento para buscar a su hijo que acaba de ser secuestrado. Entonces, lo bonito del personaje es la lucha de esta madre, de esta mujer, que haría cualquier cosa y que hace cualquier cosa, como bien has podido comprobar en la película, para recuperar a su hijo. Y muy buena fuerza. Claro, claro, innegable, es innegable, claro, esa fuerza interior, pero yo creo que en cualquier persona cuando pasa esto, sacas unas fuerzas y unas habilidades que no piensas que tienes hasta que te llega ese momento.